El Frente Amplio de Lucha Popular del Falco, la multitud y el Movimiento Popular de los Pelegrinos, tenemos el placer de invitar a todos los mucanos a que participen del velatorio que se les va a celebrar a Coramoca este miércoles 22 a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dicho velatorio es para que le expliquen al pueblo mucano en qué se invirtieron, han invertido 100 millones de pesos que le entregó el presidente Danilo Medina en contra del aumento abusivo del servicio del agua en un 100% para que le den continuación a los trabajos tanto del barrio Manuel Rodríguez como del barrio 30 de mayo para que se construya una planta de tratamiento de agua negra que bastante falta hace en OCA, para que tengan agua permanente, tanto la comunidad de Juan López, San Vito, Selva de Madera, Monte de las Aguas, estancia 9, kilómetro 5, el Perú, Quebrada Onda. Por tal motivo lo esperamos a todos ustedes este miércoles 22 a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vengan vestidos de negro a las 12 tenemos almuerzo y de 4 a 5 una picadera ahí para calmar. Yo le pido a la persona, a la persona de Coramoco, que también nosotros, la comunidad de Juan López, le estamos pidiendo, le estamos pidiendo 24 horas de agua, también le estamos pidiendo la cuaca, que no la tengamos. Ustedes saben que ya Juan López es un distrito. También le estamos pidiendo por la laguna, que estamos sufriendo de agua. Mientras el tanque de agua está en Juan López, San Vito se está disfrutando, está disfrutando de más agua que nosotros, la comunidad de Juan López. Porque como ellos tienen allá en San Vito, unos chachanes que son de su partido, cada vez que lo llaman le mandan agua, porque no puede decirle que no. Juan López disfrutaba de agua, cuando el bienvenido fue lo que estaba en Juan López, pero ya no. Ellos lo que nos hacen es que nos maltrantan. Incluso los recibos de agua, los ganan a 120 pesos, están a 225 pesos, mientras ellos nos dan al mes dos días de agua y así no podemos pagar el servicio de agua. Ya está todo listo. El Frente Amplio de la Lucha Popular, la multitud y los peregrinos estaremos ahí desde las 9 de la mañana. Esperamos que la población, como siempre, nos apoye. Tanto los medios locales como los medios nacionales estarán ahí para darle cobertura a tanto locales como a nivel nacional. Por tal motivo, esta lucha que estamos llevando a cabo es una lucha, no es una lucha de los movimientos, sino una lucha del pueblo. Por eso lo esperamos a todos.